Argentina avanza. Conectividad, entrega de tablets en Buenos Aires. El Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, entregó tablets a estudiantes de sexto grado en Tigre. Ya se otorgaron más de 5.500 dispositivos del programa conectando con voz en el municipio. Turismo, previaje en el fin de semana largo. La ocupación rondó el 90%. Los registros superaron a los de 2021 y a la prepandemia. 1.500.000 turistas se movilizaron por todo el país durante el fin de semana largo. Previaje ya benefició a 6 millones de personas. Cultura, convocatoria a Argentina Cultura y Raíces Afro. Hasta el 9 de diciembre podrán presentarse proyectos que difundan la cultura afro en Argentina. La iniciativa promueve los puentes de conocimiento interculturales como parte de la identidad nacional. Argentina avanza.